Hola de nuevo. Esa es la segunda parte del video del mantenimiento. Ya hice los testes. Tres minutos más tarde. Eso tardará más o menos quince minutos haciendo todos los testes. Ya las hice. Esto es el test de nitrato. Ya ha pasado de dos a cinco, pero siempre tengo más o menos nitrato parecido. Dos a cinco vale. Claro, cuando esperas más tiempo se pone más violeta. Pero era dos miligramos más. Dos a cinco. Perfecto. Yo con eso me quedo contento. Luego. Ah, y por cierto, también encontré el papel de la... ¿Cuándo fue? El trece. O yo más o menos siete. Da igual. Ya hice la prueba también de KH. Tengo como siempre 7.3, 7.3. Pues la tengo bien ajustada la máquina. Siete puntos. Calcio tengo 4.30. Lo tenía un poquito más alto. Aquí tenía 4.50. Y en el test de la semana pasada hice que tenía 500. Entonces paré de inyectar calcio. Ahora 4.30. Entonces mañana empiezo a hacer... a inyectarlo otra vez. Pero voy a reducirlo. Lo de magnesio 1420. Está perfecto. PO4. El Hanna Checker. Está haciéndolo, pero ya lo hice. Está 0.00. No baja más. Pero con eso yo me quedo contento. Con los corales que yo quiero mantener. Como no tengo acuario de acropora. Está perfecto. 0.00. Muy bien. Nitrato ya. Nitrato. Dos miligramos. ¿Vale? Me preguntan varias personas. ¿Qué pongo yo para comer a los corales? A ver. Principalmente los corales no hay que dar de comer. ¿Vale? Con los productos que venden en las tiendas. Lo que hacen te ensucias el agua. ¿Vale? Es principalmente. Los corales viven en la fotosíntesis. Si miras en Wikipedia. Te informas sobre cómo se alimenta. Debería hacer un video especial para eso. ¿Vale? Lo que puedo hacer es ver en cuando. Haces fitoplancton. Pero como no tengo nitrato. Acero. No hace falta. Porque nitrato es comida para los corales. ¿Vale? Esto es importante que te debería. Porque la gente en la tienda te venden cada cosa. Pero realmente no es necesario. Existen algunos tipos de corales. Por ejemplo. Como gorgonias. Con polipo blanco. Esto sí tienes que. O la tuba estrea. Perdón. La tuba estrea. Por ejemplo. Este tipo de gorgonia. No hace falta. Porque esa vive de la fotosíntesis. Yo no tengo ningún coral en mi acuario. Que necesita comida. Separado. Es. Sabes. Ellos todos hacen fotosíntesis. ¿Vale? Viven de la luz. De la luz. Hace la fotosíntesis. Producen azúcar. Tal. Pero eso tienes que. Es un video un poco más. Más profundo. Tienes que. Lo puedes mirar en Wikipedia. ¿Vale? Importante también quería decir. Ah. Como tengo que hacer el KH. Lo voy a hacer porque ya no queda. Con el. Con el. Con el. Con la sal. De Valen de Forno Marín. Se sube la salinidad. Tarde. Tarde. Bastante. Eh. Y. Entonces. Tienes que reducir. Yo tengo. Yo mantengo mi acuario. Con la salinidad. A 1023. Ahí se ve. Se ve ahí. Ahí. Ese. Iphone no sirve. La verdad que sí. Pues yo lo. Yo lo mantengo a 1023. Importante es. Que te compras. Un. Densimetro. Calidad. Eso es uno que vale más o menos 40 o 50 euros. Yo no lo mido en el acuario. Porque debería apagar las bombas. Y. Y con eso es mucho más fiel. Las que venden en las tiendas. En algunas tiendas. De 3 euros. Eso. Estos densimetros. No sirven. ¿Vale? Importante es que tengas un buen equipo. Por eso. Como el fosfato. Mira. Ahí tengo. Ya el fosfato. ¿Ve? Ya se midió. 0.00. Eh. Como el fosfato. Es un. Un parámetro. Muy. Muy. Muy importante en marino. Por eso deberías. O sea. Ya sé. Los tés son caros. Pero son. Fundamental. Tienes que saber. Cómo tienes los parámetros. ¿Sabes? Yo voy a. A ver. Acuarios. Y luego hago los test. Y veo. Un desequilibrio. Del calcio. Al magnesio. Porque aquí. Mucha gente. No hace mucho caso al magnesio. El magnesio es un elemento muy importante. Y cuando usas agua del mar. Tienes mucho consumo de magnesio. ¿Vale? Y esto es malo. Porque es un. Ah no. Comida. Antes se dijimos. Lo importante es que. El. Calcio. Magnesio. Tiene que estar. Equilibrado. Con. Con. Junto con el KH. Yo lo mantengo. 7.3. KH. Calcio. 420. Magnesio. 1400. Esto es. Esto es la. 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 Los parámetros que. El. Fosfato. 0.02. 1. 0.00. Así. Perfecto. ¿Vale? Y nitrato. 2 a 5. Yo. Conozco. Acuarios. Que. La. Gente. Tiene. Nitrato. O. Yo. Conozco. Acuarios. Que. Tiene. Nitrato. 200. Sí. Pero. Fosfato. 0.00. El. Acuario. Está. Muy. Bien. Para. SPS. No. Es. Es. Muy. Bueno. Pero. Para. LPS. Por. Ejemplo. O. Corales. Blandos. Está. Perfecto. Pero. Claro. Yo. A mí. Me gustan. Los. Montiporas. Y. Ahí. El. Nitrato. Que. No. Se. Supera. 10. Miligramos. Por. Litro. Yo. Tengo. Aquí. También. Es. Que. Es. De. Corales. Blandos. Pero. Las. Quité. Porque. Crecen. Tanto. Y. Ocupa. Mucho. Espacio. Y. Claro. Los. Blandos. No. Tienen. Tanto. Color. Como. Un. Yo. Que. Sé. Un. Aceritropora. Por. Ejemplo. Una. Póxilopora. O. Montipora. Eh. Digitata. Sabes. Claro. Esto. No. Son. Pero. A mí. Es. Bonito. Un. Acuario. Con. Corales. Blandos. Es. Es. Un. Poco. Más. Perdona. Un. Poco. Más. Los. Fallos. De. Principiantes. Lo. Que. Yo. También. Veo. Mucha. Gente. Empieza. Con. Marino. Y. El. Tema. De. La. Luz. Mira. Se. Dice. Un. Cuánto. De. Un. Litro. De. Agua. Salada. Montado. Vale. Diez. Euros. Es. Una. Una. Buena. Media. Lo. Que. Te. Tienes. Que. Gastar. En. En. Un. Acuario. Marino. Sabes. Si. No. Tienes. El. Dinero. Que. Mejor. No. Empieces. Sabes. Un. Litro. Diez. Euros. Cien. Litros. Mil. Euro. Es. Una. Media. Porque. Las. Lámparas. Son. Caras. Son. Profesionales. Porque. Las. Lámparas. Tiene. Que. Tener. Ultra. Violeta. Royal. Los. LEDs. Si. Es. Lay. Por. En. Mi caso. Es. Lay. Que. Son. De. Gris. Las. Marcan. Esas. Baratas. Chingopingo. Lo. Que. Venden. Itu. Sos. No. Sierven. O. Te. Usas. T5. Pero. Con. T5. Es. Lo. Mismo. Mantener. Una. Acuario. Con T5. Es. Cade. Porque. Las. Luis. T5. Cambian. Tan. Rápido. El. Spectrum. O. Se. Estás. Constantemente. Comprando. Tubos. Cada. Seis. Meses. Tienes. Que. Cambiar. Tubos. sabes, yo conozco un amigo que tiene, él cambia cada 3 meses está cambiando los tubos porque hombre, lo cual está espectacular también, pero es que te cambia mucho el espectro, porque la potencia de las T5 lo que pierde es bastante rápido y bastante, pierde un 40% en 6 meses no para el ojo del humano pero para los corales lo notan los peces no le importa eso tanto yo llevo también la salinidad a 1023 1023 es ideal para los peces, como yo tengo 18 peces, tengo 5 cirujanos y como lo ven, que no se pelean si ya se llevan bien 1023, si tú lo tienes más alto le afecta al corazón del pez se enferma más rápido se estresa más rápido todas estas cosas se olvidan mucha gente cuando usan agua del mar son cosas están comprobados no por mí, sino por ejemplo Triton, el dueño de Triton lo conozco en persona ha hablado con él y él hizo pruebas sobre los peces la vida de los peces con la salinidad a los corales no le importa si tienes más sal pero a los peces sí le afecta por eso lo llevo 1023 es el número perfecto para mantenerlo y luego la ley mía es las manos fuera del agua ¿sabes? no hagas siempre tantos cambios ¿sabes? yo por ejemplo ya pasaron dos semanas y yo no hice nada ¿sabes? yo solamente cambio algodón limpio los cristales y ya está miro los parámetros hay que dejar viviendo a los animales cada vez que tú metes la mano en el acuario estresas a los peces ¿sabes?